Hola que tal amigos, hoy les vengo a cumplir los retos me han pedido 10 retos en total pero de esos 10 he escogido solamente 3 espero que les guste el numero 1 es el del enjuague este enjuague es super horrible, sabe de la mierda tienes que mantenerlo 2 minutos en la boca es un super reto y no es simplemente de uno solo tengo que mantener 3 de estos en la boca un desperdicio a ver, veamos el primero un beso 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 ¡Gracias! 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 Les aseguro que es lo más horrible que he probado en mi vida y créanme, hasta la voz me cambió. ¡Gracias! 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 Créanme, eso es horrible. Más horrible de lo que se pueden imaginar. ¡Te deja! ¡Aaah! Toda la boca. Sentía que me estaba cosiendo la pincha boca. ¡Va! Ok, vayamos con el segundo reto. ¡Aaah! Bueno, comerme de perdido la mitad, no jodas, pero pues es un reto, vamos, vamos, así sin duda, y me aliento, ni lo quería no leer, fíjate, no es tan malo después de que te acostumbras. Los dos retos son horribles. Después de esto no voy a querer comer una semana. No llevo ni un cuarto. Esto es asqueroso. Un minuto la sal en mi boca, toda esta sal en mi boca. Recuerda, vayamos. Un minuto la sal en mi boca. 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 Pero después de la cebolla Al menos me va a quitar un poquito más de manaliento Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse a mi canal Voy a hacer videos de bromas Suscríbanse a mi otro canal Aquí lo voy a dejar en la descripción del video Síganme en Facebook Alejandro Miguel Sánchez Soto Hasta la próxima